¡Suscríbete al canal! ¡De Ricky D'Angelo no puede perder! ¡Ganó en gran forma Altanera! A unos nueve cuerpos en el segundo, Cañonera Girl. En el tercero está entrando Capín Melao, cuarta Juey Cobra por dentro. Quinta Moniz Moniz. ¡Suscríbete al canal! El programa Kirikireño, Regal Holiday, Regal Holiday, Kirikireño. Cabeza a cabeza, Kirikireño adentro, afuera Regal Holiday, Kirikireño. ¡Acelera el paso, Kirikireño! Abre un cuerpo, cuerpo y medio, Regal Holiday vuelve y ataca por fuera. Domina Kirikireño, sigue presionando Regal Holiday, pero está al frente. Kirikireño ganó, Kirikireño. Con el enérgico Junetangaray. Segundo Regal Holiday, tercero Kenji Joaquín. Cuarto Rey del Castillo, quinto Ragazzino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contra Black Maivon que reacciona por la parte interior. Estas dos luchan cabeza a cabeza, dominando Samantha Guerr. Insiste, Black Maivon por dentro y trata de aproximarse por la parte central. Maggi volvente, Wabi Sabi cae por centro de pista. Pero está dominando Samantha Guerr a la carga. Wabi Sabi al final domina Samantha Guerr. Adelante Samantha Guerr. Va a ganar Samantha Guerr. Ganó Samantha Guerr. Número cuatro. Segunda Wabi Sabi, tercera Maggi. En el cuarto Black Maivon. En el quinto Pampera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Entran en la recta final, cuarta del programa, dominando la carrera el Gran Luis, atacando desde el fondo, High Black Cat y regresa por dentro, Fernando Cuarto, High Black Cat corre mucho, también regresa Vinotinto, pero es Fernando Cuarto el que está dominando, Fernando Cuarto, la cuarta del programa, al final Vinotinto con el 4, Kukenang cae fuerte, en tremendo final, dominando el 1, Fernando Cuarto, ganó Fernando Cuarto, sobre el 4, Kukenang, en el tercero Vinotinto, cuarto para High Black Cat, quinto está llegando Deep Attack. Suleiman, con el comando, sigue presionando pelo de humo, contra el emocionante recta, Suleiman, domina ligeramente, en el segundo pelo de humo, se lanza Moni, Debank, ahora por fuera para el tercero Aquí en los últimos 250 metros Suleiman con el comando Sigue presionando pelo de humo y va hacia Armador Se abre camino por una segunda línea Domina Suleiman, pelo de humo Y va hacia Armador, descuenta terreno Por dentro, se mantiene Suleiman Va hacia Armador por dentro, va hacia Armador En busca de Suleiman, domina Suleiman Va hacia Armador por dentro, aquí está la raya Ganó Suleiman Segundo va hacia Armador, tercero pelo de humo Cuarto Boris Bank, quinto Kuzi Gracias En terreno de la recta definitiva Para el segundo Spring Training Por la baranda, en el tercero quedó Rubin Estrada En el cuarto viene atropellando la parte exterior De la cancha Lady Megan Para el quinto asoma por fuera Rainbow Dash Restan aproximadamente 200 para la sentencia Al frente está Mian Enela Se defiende en la punta, tiene tres cuerpos Al frente para el segundo Spring Training Que le recorta la ventaja Restan 50 para la sentencia Y An Enela Se de terreno en la punta Pero la raya está cerca Y favorece al seis Y An Enela Hacia el segundo Arriba Spring Training Para el tercero decidida En el cuarto lugar Lady Megan Quinta cierra la pizarra El tres High Quality En plena recta de las emociones Está Bendito dominando la tercera válida Con Nordengol Nordengol y Valiente Sting es el que más corre Por segunda línea Valiente Sting se viene a dominar Ahora se lanza Tower Star por segunda línea Valiente Sting dominando Tower Star a la carga por la parte interior Se viene a liquidar Tower Star con el Pocho Lugo Y Luz Inmenso Ganó Tower Star Segundo Bendito Tercero Valiente Sting Cuarto Python Quinto Mr. Slaps En el emocionante recta Snow Sensation Por el lado exterior Se va cabeza a cabeza Con Mayun Flying May Mayun Flying May De nuevo Está en la punta Abre un cuerpo Sigue presionando Snow Sensation Y se lanza de casta Ahora por fuera Con Jayselita Snow Sensation Está peleando Como un Flying May Ataca Jayselita por fuera Jayselita corre mucho Pasó Snow Sensation Jayselita por fuera Jayselita emparejó Pasó parando Ganó Jayselita Segundo Snow Sensation En el tercero de casta En el cuarto Mayun Flying May Luego Fiordelino Mayun Flying May Ema Princess Se creció y esta no se la gana nadie Visuniverso para el segundo le gana Ema Princess, ganó Ema Princess Número 9, segundo a Visuniverso En el tercero Queen Bárbara En el cuarto la dama Para el quinto lugar Queen Emmy En terreno de la recta definitiva Pegado a la baranda interior Blacksler mantiene la punta con dos y medio Mr. Camilo su enemigo Lo viene a buscar por fuera Restan 250 para la sentencia Se cambia el látigo Adentro el jinete José Gilberto Real Desde Radler Que resiste el ataque afuera Mr. Camilo que le trae por el concurso Mr. Camilo insiste Pero no lo alcanza Celestino de punta a punta ¡Dosler! Sobre Mr. Camilo en el segundo Ahora el tercero Arriba el de Valle En el cuarto lugar Adentro el Filangieri Quinto Morrales ¡Dosler! 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 ¡Dosler!